Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en una nueva Clash con Fafnir Vamos a jugar con Fafnir Full Damage, ¿por qué? Porque me apetece y porque mola Así que vamos a ver qué tal lo podemos hacer Sé que Fafnir Full Damage puede hacer muchísimo daño Y os preguntaréis, ¿qué haces en base todavía? Pues estoy esperando a la bota de daño porque me da pereza ir para allá Total, mis compis estaban allí zoneando y tal Así que llego directamente con las botas a tope y ya está ¡Buah! Lo que no me mola es haber visto esto, stacks y stacks Bueno, esta a lo mejor se hace Isolation Pero si se hacen dos stacks, mal asunto Voy a llegar ahora un poco underfarmed Uy, ese tío ha saltado ¡Uf! ¡Socorro! Estoy muertísimo, creo, me salvo Me salvo, pero ha llegado todo el equipo, tío Y casi la palmo directamente, joder ¿Y no puse a nadie o qué? No puse a nadie y iría a coger aquí un poco de experiencia Ahí estamos Y ahora cojo aquí Y me encanta el Fafnir, que el salto es muy rápido, ¿eh? Y ya tengo cero de mana, así que me voy a pirar Me piro de aquí No, me voy a quedar un poquito Que sea por... Para hacer aquí un poco... ¡Uf! Estoy muerto Espérate, le he stuneado Le he stuneado, pero no ha muerto Le he palmo directamente Me están haciendo focus a muerte a mí Porque encima no tenía mana, así que poco podía hacer No podía ni saltar Quería quedarme ahí para apoyar a mis compis Y al final he acabado muriendo yo porque me ha venido el Ravana por mí ¿Qué hago en la leche? ¿Qué hago en la leche? ¡Uf! Venga, va A ver qué hace el Kamazots este ¿Se ha muerto el compi? ¡Lol! No voy a saltar ahí que me muero This idiot Fafnir, dice el pavo Porque el tío se muere en uno contra uno Ok Por Dios, tío Ya son todos ellos level 5 y nosotros... No Se crea que... Lo ha fallado Aunque el otro ha tirado beats, lo ha fallado directamente Voy a hacerme stacks de mana de primero porque necesito mana Fafnir gasta demasiado mana Demasiado Así que intentaremos... Tener un poco más Voy a pirar de aquí Y vamos a por los stacks Ahí está A ver qué hacemos Help, pide, tío Todo el mundo aquí pidiendo ayuda en todos lados, macho ¿Qué pasa? ¿Nos revientan por todos lados? Pues eso parece Vaya, por Dios Está muerto el tío ¿O no? Sí, está muerto Así me puedo cargar a este tío Toma, está muerto Hasta luego Y este también puede palmar incluso Buenísima ola Estoy aquí pegando en plan a saco Vale, nos hemos llevado kills Ha estado bien El Fenrir este no para de llorar y pedir Y decir thanks y mierdas Cuando el pavo está faileando Cosa mala Haces un fail Te matan Y se queja del equipo Pues muy bien Un mute que se lleva Directamente Paso de escucharlo más Total, no va a decir nada productivo Lo único que va a hacer es quejarse Y decir ok, ok Y mierdas Así que Lo muteamos Y nos olvidamos del Por el resto de la partida Uf Que me lo he cargado bien Seguro que ha dicho algo ahora Pero como lo tengo mute No lo oigo Eso es lo bueno De mutear a la peña Lo bonito Del mute A ver Tenemos un Jibo Uy ese Kamazots Está en la mierda Ayúdame en que Jibo Ha tirado el tío Me llega ya para comprar Los stacks Así que vamos a ello Fafnir hace pupa de la buena A ver que se ha hecho Vale, este se ha hecho Isolation Así que solo este está stackeando Y ahora yo también Bueno, también Izanami Bueno, un montón de gente stackeando Yo no sé si hacerme doble stack Es un poco greedy Y un poco de late Pero creo que tener vida Me va a compensar muchísimo En late Como bien digo No he podido darles Está muerto este pavo Muertísimo Dios, pero como me han pegado tanto ¿Quién me ha pegado tanto? Hostia, no sé quién me ha reventado Pero me ha abierto la cabeza Lo digo Estoy muerto ¿Quién me...? Madre mía, tío Se ha muerto en un momento No me ha dado tiempo Ni a tirar el... El maldito golpe, tío Que bueno, le ha cortado el dash Vamos a comprar stacks de vida Y no sé si subirme el 2 o el 3 El 2 para curarme más Va Qué pena, por favor Cómo he muerto tan rápido, tío Ni me lo esperaba Ese boost Uff Los arqueros me han quitado A 170 también He ido a limpiar con un 1 Los arqueros Y al final no he limpio a ninguno Y he muerto yo Qué buen kraken Qué buen kraken Va, seguimos bien Malos que aún no limpio de 1 Sí, no limpio de 1 En serio Qué asco Pero por qué no me he echado el 2 Sí que limpio de 1 Con el 2 activo, creo Sí, sí que limpio de 1 con el 2 activo Vamos allá Este tier level 7 solo Está un poco under level Y su Su Amuzengap está súper farmeado Pues no los mato de 1 aún tampoco, tío Ok Hostia, necesito limpiar de 1 En serio, eh Si no limpio Un poco mierda Ok, perfecto Vamos a intentar darle aquí algún golpe Martillazo se ha comido, pero Se le ha comido el Ravana Que es bastante tanque de resistencia mágica Más Aún Yo podría tirar un salto y una ulti ahí en medio Pero Podría también morirme Tiro ulti directamente Y No muero porque me cura aquí Con los minions estos O sea, con los minions, con la gente esta Voy a vaquear Y vamos a Pillarnos esto al 2 Que tenemos que stackear A ver si subo el level ya, tío Al 10 Para cogerme El salto Estoy de camino allí Nos han roto casi ya la torre entera, tío Está muerto el pavo Oh, no le he dado, tío No me lo creo Voy a romperle la colmena Para que pegue más lento Que el tío pega rapidísimo Ah, tiene otra colmena aquí Voy a rompersela también Esto ya es otra cosa, eh La velocidad de ataque la ha bajado un montón Hostia, está el camazocha ahí arricando aún ¿En serio? Si estaba ahí arricando Un golpecito Así de gratis Pero no estoy stackeando nada Llevo 6 stacks solo Mal asunto Mal asunto Necesitaré cooldown también Vale, perfecto Ya subí el level Al fin Esto no puedo pelearlo yo aquí A ver Tiro el 2 Tiro el 1 Y limpio A ver Hostia, ¿hemos robado el red? ¿Quién lo ha robado? Qué buena ¿Quién lo haya robado? Martíazo que le he metido al camazotz A través del muro ¿Y ese tío muere el rabana? ¿O muere en serio? Sí, sí muere Ese también Camazotz tiene que palmar Ha saltado un poquito Pero bueno, un poquito Porque salta poquito Vamos a tirar Últimos a pegarle con todo este pavo Le he dado No jodas, tío Estoy muerto, tío Me cago en el cripple del pavo ese Esperando, esperando, esperando Al final me he comido el otro cripple, tío No quería gastar los bits Porque tenía los bits Pero he pensado Da igual, no voy a morir Y no iba a morir en principio Pero el loco de la Mucenka Ha venido a pegarme Y me ha tirado la ulti Y me ha metido el otro cripple ya, tío Y ya no podía saltar directamente Y el loco de la Mucenka Que acaba muriendo por eso Por volverse loco Porque estaba huyendo en un principio No es nada Lo bueno es que ya no tiene bits Así que a la próxima Le voy a tirar todo el combo otra vez Uno ulti Y luego lo podré matar directamente Si lo hago bien el combo Debería morir sin problema Ya tengo doble stack ready Así que mi daño es bestia Vamos a intentar hacer Daño del bueno Este tío está stackeando Si, 43 lleva Yo llevo pocos también A ver si puedo Puschar esto Bueno, pusea unos cuantos Tres pa' mi Y ahora tengo que ir a por cooldown Yo creo que un Cronos Pendant Puede ser clave aquí Ok, vaya castañazo le he soltado El cooldown es necesario Porque si no No voy a tener daño constante Suficiente A ver, que este bicho Se basa igualmente en la ulti Pero por eso el cooldown También es muy importante Para que la ulti La tenga cada menos Que buena No llego Este tío muere Buah, muere seguro Voy a hacer body block A este pavo Ha tirado ulti Estaba esperando el pavo ese A ver si se lo cargaba o no Voy a tirarle a este tío El ataque speed Y un pavo Le he dado a uno Pero no sé a quien No sé a quien le he dado Voy a destransformarme ¿O qué? Nada, voy a pegar aquí Un poquito Ah, que lástima Se lo carga por poquísimo ¡Que me transformo! ¡No! ¡Estoy muertísimo! ¡Uf! ¡No me lo creo! ¡Yo salvo al culo! ¡Yo salvo al culo! ¡He tirado el bits Mientras me destransformaba! ¡Vaya puta mierda tío! O sea, spameo al botón tío ¿Me he podido destransformar? O sea, tirado el bits Mientras me destransformaba Pero no me ha servido De una mierda Voy a pillarme la ex Y vamos a por el cooldown Por favor Me curo un montón con el 2 Me he salvado gracias A curarme con el 2 Es una barbaridad Joder Malo es que este Fenris No puede hacer prácticamente nada No por él Sino porque tiene una Nox Que le counterea Pero de una forma tío O sea, vaya a counter Le mete Nox a Fenrir De verdad Lo que tiene que hacer Es no tirar el 3 O tirar salto y ulti directamente Mira Tomar por culo Ok, cuidado Que aquí viene hasta el Tato Madre mía Ha tirado por la defensiva A ese pavo Y le siguen Andando aquí a lo loco Vaya a Stun le metió A ese pavo Por Dios Que muera Está muerto Pero nos están tirando La torre Aún no tengo la ulti En 10 segundos Me lanzaría Joder Estoy muerto creo A ver, tiro a Aegis Estoy bien por el Aegis Y me piro de aquí Uff Yo me he transformado ahí justo No me jodas No me jodas Uff Toma, me lo cargo Está muerto el tío Uff Vaya, Rex Se ha comido el pavo ahí Madre mía Me he hecho inmune primero Para que no me mate el Camazot Y luego le he hecho El lío con Con el salto Con los dos Stun Tío Y hasta luego Madre mía Casi la palmo por eso Ya tengo el cooldown de golpe ¿Cuánto me he forrado tío? ¿Cómo he sacado tanta pasta aquí? No sé Pero yo confío en nuestro Late Tenemos mucho Late Bueno, yo no Pero mis compis sí Ok, buen Pou Cuidado compi Huye, compi huye Ups Está huyendo ¿Le da? Un básico más Perfecto Perfecto lo ha hecho También me queda un poquito Para la ulti Y es lo malo Y me queda un poquito Para la ulti Además que tengo que Seguir stackeando No puedo parar De stackear Que estoy ahora Muy parado Con los stacks Ok Tengo la ulti en 14 En cuanto tenga la ulti Yo me lanzo Directamente Tengo que ir con la ulti Tengo que ir con ojos Porque se tira muy loco Y le pueden reventar Aunque bueno Haga hasta la ulti el Bacchus He tirado un poco agresivo Quizá demasiado Hay que pirarse Voy a tirar esto Salto Estoy muerto O quizá No sé Si muero Muero Hasta luego Hasta luego Hemos pillado Hemos pillado Exagerado Pensaba que podríamos Pelearle Bien pero no Pero también faltaba Alguien creo No Hostia Vaya destroza Han hecho ahí O sea Mucencap Tío Está metiendo Insano También la han salvado Porque el Raban La ha tirado el Shell Si no yo me lanzaba Más loco A por él Pero el Shell Ha sido en plan Ups Mejor paro Hostia ¿Lo mata? Es que buena Aún se lía Aún se lía Qué bien Qué bien Es que vamos a cargarse también Se lo carga Un básico más Oh no me jodas Le salta ahora encima No Qué bien 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 Pues al final Le han compensado Los compis Y se han cargado Hasta el Tato Joder Qué bien Necesito la Tauti Para más daño Y qué más puedo hacer Tío Qué último ítem Puedo hacerme Después de la Tauti Estoy pensando Voy a limpiar Aquí a la izquierda Yo también Estoy haciendo Stacks Perfecto A ver Tengo la ulti Dios Vaya paliza Le hemos metido A ese pavo Pero qué hace El loco Este Pero qué cojones Tío Tío Muertísimo Creo Uy Le he cortado Le he cortado La verdad es perfecto Pero ha muerto igualmente Ha sido un 2x2 De momento Parece que va a ser un poco más Pero por qué están reventando tanto el Bakus y el Rabana Tío O sea Son dos tanques y están destruyéndolos A los compis Por Dios No entiendo Están el Rabana y el Bakus Haciendo un destrozo Tengo la Tauti Ya tengo el daño bruto ¿Está muerto este tío o qué? Está muertísimo Una pena no haberle podido matar Porque creo que justo le ha saltado el Soul River Pero le ha saltado el Soul River al otro O se carga ese Pero perdemos ya el El Fenix Qué pena perder el Fenix aquí tío También es que el position este lleva Isostalis Que no está mal Me llevo una build demasiado de básicos ¿No? Para esta gente quizá Quizá así no lo sé Ok En dos tengo la Ulti ¿Tenemos que defender Fire Minions aquí? Bueno No defendemos mal del todo tampoco Tendríamos que tirar esto abajo Mal del todo digo Lo hemos reventado un momento la torre ¿Muere ese tío? Dios ha muerto Me cago en la leche Tiro Ulti ¿Pero qué es este daño? ¿Quién me ha matado? Bueno los dos Me han metido un combazo Por Dios Hombre lo creo que el tío este esté matando a Peñalcamazos tío Absurdo Absurdo Bueno se ha llevado dos kills y ya está Dos free kills Va a matar a mí que me ha reventado la Nox Y luego se ha llevado otro Y ahora aquí se cargará otro posiblemente Bueno espérate que a lo mejor no Hay que defenderse Fenix como sea Hostia lo ha reventado Joder Está defendiendo demasiado atrás Se ha llevado dos kills Pero defiende demasiado atrás Ese Kraken ha sido un poco dudoso Porque el otro tenía Bueno eso Ahí va bien Ahí va bien Está reventando este hombre Este revienta Que chasen tío Pues nada Fenrir ahí va a defender el titán Aunque ya podía ir yo tranquilamente Pero bueno Vamos a por la penetración Me están desintegrando tío Está claro que el Fafnir full daño No sé si funciona bien Este tío se los peta O que lo mío no lo puede Joder Parece que puede justito Hostia limpio de un uno Hostia que bestia Que bestia Tengo que tener buen daño Para limpiar de un uno Vale bien Nos hemos hecho una gol Que me va a venir bien Para pillar un poco de penetración Creo que tengo que ir A hacer focus a la Nox Estoy haciendo mucho focus A la Mucenca Pero es que la Nox Me está reventando Y está reventando al equipo Aunque creo que Si tampoco mato a la Mucenca Y la Mucenca Va a reventar a la peña Es que no sé No sé por cuál ir Ok Están muriendo ahí gente Hostia tío Vaya daño me hacen Por favor Es que Hunden la cabeza ¿Me lo cargo a este? Uf Es que si me lo cargo Está muerto Lo mato directo Me carga la Mucenca Bien Uy esa ola Buenísima A ver Muere Si muere Uy buena Aegis Que buena Aegis Por favor Vamos por Dios Defender eso Pueden defenderlo Se los puede cargar A los dos incluso Vamos Vamos Defiende el Titán Sin problema Vale Bien 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 No sé qué ha pasado Pero guau Bueno sí que sé qué ha pasado Que yo me he reventado La Bcarry Y luego he muerto Pero El Fenrir En esta ocasión Creo que no ha hecho Absolutamente nada Ha muerto simplemente Y Uff Llegó hasta la Aegis Y no estaba muerto Qué destrozo Le metió a la Mucenca Directamente Pero es que como Fijaos en el daño Que me ha hecho la Mii Me ha matado la Mii También eh Yo lo he matado a él Y él a mí Este daño 1900 O sea yo no puedo dejar A este tío libre O sea tengo que hacerle focus A él sin duda No tengo que darlo Ni un segundo eh O sea focus a él Sin más No hay otro target Es que 1900 me ha metido Imaginaos que le dejo pegando Ahí a sus anchas Que nos revienta El equipo entero Cosa que tendría que hacer También nuestro Zanami Pero no sé qué está pasando Que no consigue matar a nadie Cuidao al compi Este tío Está muerto Uff A ver Y se ha tirado A tomar por culo Me curo 500 tío Me curo 500 con el 1 O sea con el 2 Muy hardcore Muy hardcore Se ha muerto el Kamazor Este no pero ahora muere No No le he dado Ha saltado justo Qué lástima Vamos 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 Hay que atacar Madre mía Tengo un daño exagerado Tengo que activarme el 2 en mí Que esto me da un power De un 25% tío Dios mírate ese daño Se acabo de hundir a la pava esa De un 2 solo Muere ese tío Dios me acaban de reventar Cosa mala Te he muerto Te he muerto Qué asco tío Me ha dado eso Qué asco me ha dado eso Me transformo Y me como el combo De la Nox Tío y muerto directo Venga va Que no quedan Fire Minion ya Hay que defender Este pavo tiene que ver Van a atacar a la izquierda Directamente A Rush Que hay Minion cerca ¿Tienen ahí al Jibo? Buah Mira qué daño al Jibo Buah Uff Y la Mucenka Por favor ¿Dónde está nuestra Izanami? Aquí Bueno ahora está muerta Seguramente ¿no? Uff aún no Ese Kraken Ha estado muy bien Casi muere esta pava Por Dios Bueno hemos perdido Solo un Fenix Antes estábamos con Dos Fenix Down Y hemos conseguido remontar Hay que defender el Titán ¿Eh? Por favor Bien Buenísima 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 Hay que atacar a muerte Y voy a atacar por aquí Para pushear simplemente Uff No pueden defendernos No pueden defendernos No pueden defendernos Dios no llego No puedo hacer nada Estoy aquí Vamos a romper esto Vale Perfecto Vamos a la derecha Sí señor Vale va va Podemos ganar aquí O perder Toma golpe Venga Retreat Le han dejado el buffo al jibo Me parece lo más sensato Vamos a pushear esto Y me piro Uff Voy a pillarme la poción De daño Full damage build Pues full damage build Aunque sería mucho mejor La de defensa Poción de daño A ver Se lanza bien Se lo revienta Buah Vaya paliza La ha metido A la mierda Del camazón Es que es más bodrio Ese personaje Ha fallado ahí Que lástima Si le hubiera dado Estaba muerto ¿Dónde están? Están por aquí ¿No? Muere Perfecto Yo tiro bits aquí Ok Tiro ulti Buah Ha durado el pavo Esto lo voy a reventar Les tiro aquí esto a todos Este no muere Sí muere Sí Vamos Ven conmigo Pues no muere No No muere Pero ha finiciado la izanami Mientras tanto Así que GG Habemos partida Señores Muy intensa la partida Pero es que había un daño brutal No sé cómo hemos llegado a ganar esto Realmente No sé si lo entiendo Jibo ¡Ay! Y me chuta Me cago en la leche Y me chuta así por la cara Pues nada Habremos hecho Miralía el historial Pero entonces Haríamos spoiler De otras partidas Así que No vamos a mirarlo Será un misterio El daño que hemos hecho Y poco más chicos Esto es todo Aquí una partida Con Fafnir Yo creo que ha sido interesante Como mínimo Así que Bueno Me gusta Me ha gustado esta clash La verdad Bastante bien esta clash Bastante más fuerte Que las otras Bastante más intensa Que las otras normalmente Pero es que tenían Mucho combo Para joderme Yo no podía hacer Prácticamente nada Y lo poco que he podido hacer Lo he hecho y he reventado La verdad Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima clash Hasta luego Y nos vemos Gracias.